¿Te pusiste botas? Voy a ajustar la herramienta Y yo prendo directo Ya aprendí directo Sí, estoy en directo Estoy en vigor ya Publicar, un costito Sí 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 Ya está Bueno, recibimos un par de Votos Modo streamer, Mickey ¿Qué onda? Modo streamer, ponte Hola, Salermo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí, Mickey, me dices mafioso Dime Voy a cambiar el nombre, voy a saber Salerno Voy a ponerme como se llama otro nombre Dime mafia, Mickey Mafioso, ¿no? Casi un mafioso, ¿no? Mickey, ¿sabes ponerte modo streamer o no? Mickey con Viste, bienvenido Debajo, decimos No sé, Mickey con, voy a ponerse modo streamer ¿Qué tal? Hola, Cristian, bienvenido, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenido, Mickey con El mafia Ahí está, otra cosa, pepapi ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia, mano? ¿Ves la diferencia de decir el mafia con el... El Dinner ...el Hutu Bueno, Fuego es el Hutu ¡Eto feo, piиваем! Eh, Mafioso, entran mi burra Ah, no, mano ... Y ahora si bro, ahora si. Dios Alerva, puedes convertirte en mi colaboradora, aquí tengo un chico en la p***. Ah, tengo negocio en Cobra, mano. Pero ya no me dan. Me dan a pegar, me dan a subir igual que tú, Miki. Bro, me voy a comentar en el mail live y me voy a compartir con este chico de arriba porque tomado no regalas nada. Jeje. No te regalas nada, Pancho. No, Pancho. Pancho, Pancho, Pancho segura. Oye, Pancho, Pancho, Pancho invierte en su estudio. Panchito invierte en su estudio. Hay todo lo que gana de Paypal, ¿por qué te invierte en su? Jugar su clase y todo eso. ¿Tienes? Pero el torneo que gana y todo eso. Solo te pagas estudio. Solo, solo, solo. No, no, no. Las donaciones que le hace. Por ejemplo, Marvin le dona o gana el torneo. Él solamente lo invierte en sus estudios. Lo invierte en sus estudios. ¿Entiendes? Él lo invierte en sus estudios. Por eso, mayormente no crea. Él nunca crea torneos, ¿eh? No crea torneo ni... ni como se dice... ni nada por el estilo, ¿eh? No se te escucha bien. ¿Se escucha mi voz? ¿Se escucha abajo? ¿Se escucha abajo? Dime si se escucha abajo. Porque acá tengo el micrófono por acá. A ver, ahora. ¿Vas a hacer Skype como Jeep y vas a pedir requisitos? ¿No? Lo único que pido es que comparto mi directo. No, no. Mi Kill hizo lo que ve en mi directo. Hola, Paolito. ¿Cómo estás? Paolito siempre activa mi directo. Mi Kill. Felicito, mi rey. De grande base. De grande base. De gran base. Muy muy muy... No tengo uno. Tu equipo ha sido matado. Si el jugo puede ayudarte a la batalla. ¿Por qué me mataron? Cuidado, cuidado, está bien saliendo ahí, ¿eh? ¿Puedes revivirlo? Tengo dos, tengo dos, tengo dos Retrocese, retrocese Retrocese y... Tens la placa, baby ¿Gracias? ¡Uf! ¡Uf! ¿Vieron todos? Uno tiene que ir, uno tiene que ir Uno tiene que ir Un, uno tiene que ir Salió... No, 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 no. Remátalo porque no tengo nada de balas falta uno Son dos, son dos, están conectados Remátate aquí en tu estado Se está pegando a mí Se está pegando a mí, mata, mata ¿Te mataste? Espero que el revivir el vuelo Todos los escuadros se fueron al piso ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué bueno! Son muchos Dedales Ah, estoy jugando con Dedales Jessica, hola Sí, 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 sí Estoy jugando con Dedales Tiene el loguito Tiene el loguito, ¿ves? Otra cosita Pebando con Dedales Me falta ponerme dos Dedales más acá Acá Me falta dos Dedales más pero Ahora sí ¡Buenísima! 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 ¡Buenísima rematada! El compa se acercó para que lo revivieran Pero no... Es que yo les dije Me falta Dedales Le dije para poder jugar Mis Dedales estaban gastados E incluso ¿Sabes qué he hecho? Anda Miren, miren, miren lo que he hecho Son muy caros ¡No! ¡Son cómodos! Me ha costado 3 puntos... 2.52 Es así Pero por mayor sale menos, pues, ¿no? Compré 12 Una docena Compré Miren, miren así Y ahí les he puesto con su... Acá les he puesto su letrero Que diga izquierda-derecha Desescrita, pues, no con lapicero Me viene... En el centro del cuerpo Venga, luego Ya les he escrito nomás ya con... Tengo que cuidarlo nomás, pero, o sea Termino directo Y para que los Dedales... Y para que los Dedales dure Tengo que ponerlo en su cosita, pues He comprado bastante Como te digo, como una docena y... Lo voy a usar yo y Francisco, pero... Así que chill, pero bueno... Bueno, ahí arriba todo el equipo, bueno, así que tengo que gozo Esto de acá sirve para poner un poquito más de visibilidad Porque... Tiene mucha capacidad Ahí está eso Saludos para el tejido privado que me digas ¿Qué tal? ¿Cómo está Chinita? Bienvenida ¿Cómo está mi Chini? Pero sí, como les digo, sí ayuda muchísimo Lo Dedales Ayuda Ayuda A las personas que les suda la mano Si tú eres de esas personas que te suda la mano Tienes que usar Dedales Por ejemplo, a mí me sudan mucho las manos Soy una persona muy nerviosa Yo La verdad no sé por qué Porque... O sea Tengo nervios... Ahorita me sudan mucho más las manos Porque estoy con cámara ¿Me entienden? O sea, todos los nervios a estar con cámara Como todavía no me adapto Por eso me sudan las manos Uy, nada acá No hay nada Y sigue en una escuad ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Abajo? Yo tengo... Yo tengo 13... 13.1 ¿Qué pasó? Siempre mi King ¿Qué onda mi King? ¿Qué tal mi Jesus? ¿Cómo estás papi? ¿Cómo estás? Lo que sí me faltaría Son unos dedales Para los dedos de arriba Banda Me gustaría usar La verdad Estoy sincero La verdad Si me gustaría hacer Un dedales Para los dedos de arriba Chicos Si pueden ayudarme Para jugar Así... Tipo... Pegadito Porque... He visto que ese equipo El airdrop se dio ¡Oh, no! Son cuatro! ¿No? Desapareció el drogando Y van a polisegundo Todavía Uff, madre banda. Matamos una escuadra, pero todavía queda otra escuadra banda. Está mejor, ¿no? Que dice, andaba sacando el HS diamante. Dale, anemico. Por eso no es que subo por acá. No, 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 no. Estaba aprendiendo a jugar con escopeta. Estaba aprendiendo a jugar con escopeta. Pronto, van a ser una leyenda de escopeta. Pronto. Estoy practicando a jugar con escopeta, banda. Estoy practicando a jugar con escopeta. El airdrop está llegando. El airdrop está llegando. El airdrop está llegando. El airdrop está llegando a jugar con escopeta. El airdrop está llegando a jugar con escopeta. ¡Gracias por tus primeras estrellotas! Es el primero en donar el día de hoy. Bro, muchas gracias. Que te agradece, amigo. Gracias por tu apoyo, mi King. No, 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 no. Estoy estrenando de darle, mi King King. Estoy estrenando de darle, mi King King. El airdrop está llegando. 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 RUN FRIENDER Está ahí, está ahí, está ahí, pero está ahí Sí, pero lo mate igual Uy, no lo maté, no lo maté, no lo maté Corre, 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 corre No tengo que matar, no tengo que matar, porque seguro queda Bueno, si lo revive, quédense en ese cuerpo, en esos cuerpos Mate, mate a todos los escuadros, amigo Ah, jeepsito, sí, no, no, no Te dije, mi King, que eran los dedales, te dije La gente no decía, no, mafia no sabe jugar Te dije que eran los dedales, mi King, ¿ya ves? Como no tengo dedales, la gente abusaba siempre, mi King Me mataba, no más Nos falta habilidad de utilizar bien el... ¿cómo chame? La habilidad, no más, ya... Entramos en la zona, chicos Entramos en la zona, chicos ¿Tanto, mi King? Ok, a ver, mi King Kong El granito de arena, mi King Ah, papi Nuevamente gracias por esos cincuenta Gracias Muchas gracias, amigo Te agradezco demasiado, ¿ah? Me acabas de... Si al apoyo con... ...apoyo con cincuenta estrellas El granito de arena, mi King, suerte Gracias por tu granito de arena, hermano mío Gracias también tú, Jesús Se les agradece demasiado Muchísimas gracias Uy, uy Cuidado al momento de cruzar Porque hay un tipo que está haciendo cosas, ¿ah? ¿Vienes acá? 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 ¡Uno que se vaya! 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 Murió loco con pita Allá, quince Uuuuuh, se me loco con un bolsito de mi King Ah, se me quedó gaché un personaje, banda BPP, no puede ser nada ya Date la vuelta, nomás, date la vuelta Date la vuelta Con el camión Date la vuelta Y recuperar la placa Si podés También se explica El final de la vuelta El final de la vuelta va a llegar en un minuto Ay, ah bueno Pucha madre Pucha madre Pucha que rico, ah Comenzando, 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 comenzando Jajaja Te has metido un bombazo Un�� ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Derecha y izquierda! ¡Derecha y izquierda! ¡Derecha y izquierda! ¡Uuuuuuuh! ¡Bamon! 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 eso 10, 9, 8, 7 ya entra a la zona si llega a la zona no reviviste nooo ah me dice que ya ha revivido ya matate que te mata la zona te va a matar te va a matar con misil te va a matar con misil matate solo ah banda pensé que había pensé que había revivido no iba a revivir los 20 para ti Miki solo que solo dale entra entra Miki los 20 para ti Miki los últimos soles que has sobrado de la tarjeta buenas noches oh Miki como que sobrado de la tarjeta a ver a ver chicos quien das lot voy a invitar a uno cualquiera 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 de los tres mequinesiólogos ahí esta ahí te invitamos aca Miki pon este modo de stream Miki Miki todo caos coces el dios Miki estás ahí ese gosh es bien antiguo te gusto ser ese personaje no? eso oi sacate diamante gracias por las 10 estrelladas jesús 20 estrelladotas eh boatas no sabes ponerte en modo streamer? para que no te para que no se te complique boatas te enseño ponerte en modo streamer boatas Si no se me hubiera quedado agachado el personaje, tengo que ver eso porque no se me hubiera agachado el personaje. Estaba así, mira. Así estaba. Ya no podía avanzar. Si, tenía que... No, tenía que avanzar. Gracias. Gracias por la participación. Que te agradece el gineciólogo. Gracias por darle lote acá a mi compita. Arribame, baby. Tengo que ver. Tengo que ver para volar más alto y tengo que ver también para que mi personaje no se me quede agachado así. Que he tenido ya dos complicaciones. Eso no me conviene. Necesito volar rápido. El agacharme es este. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vamos, vamos, vamos. La parte anterior no fue Gigi, pero bueno, espero que esté así, ¿eh? Vámonos a... Pucha, vamos a grabar, papá. Vendrán los de plataformas seguramente. ¿Qué me escuchan? No puedo escribirme privado para mejorar tus colores de stream. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, agregame, Salermo. Yo sabía, solamente que no, ya no me pongo. Salermo, agregame. A ver, todavía mi número. Pero... Todavía mi número me quedo. Todo uno ahí, mi compito. A ver, ¿estás ahí? ¿Pero de mí? Uy, madre de banda. Uy, me caí. Recupera la placa. Ah, no, estoy tirado. Recupera la placa, Mickey. He seguido ya. Recupera la placa. 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 Y los voy a matar. Los voy a matar a todos. Hacemos dos pruebas, Mickey. ¿Qué pasa? No, 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 no. Hacemos dos, capturea la placa. No, no, no. Hacemos dos pruebas. Faltita, faltita, faltita... Verde... Estamos viendo por aquí. Van Dyke. Faltita, faltita, faltita... ¿Qué tal, Miquinkon? ¿Qué tal, Miquinkon? Ah, quiero cambiar más Voy a cambiar más, tío ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Bueno, matamos esto ¡Vamos, Miquinkon! ¡Tú puedes! ¡Esto, papi! ¡Qué bonito comentario! Que te agradece, mi rey El comentario es así, Miquink, me gusta mucho De alabanza Gracias, Miquink Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ir a granja Podemos ir a granjita ¿Tiene miro? No, tiene miro Es una... A ver, mira como muy corriente Hago menos, ahora lo mientras y vamos a configurar Esto es un poquito más grande Porque en verdad Me complica un poco ¿Qué más puedo agrandar? Esto, la verdad que me gustaría agrandarlo un poquito más también ¿Qué más me gustaría? ¿Qué más me gustaría? ¿Qué más me gustaría? ¿Qué más me gustaría? Para andar Nos apoyamos entre los cuatro Como es escuadra Nos apoyamos entre los cuatro Bueno, me da cuenta que acá mi dedo no llega aún Ah, vaya, tiene dedo chiquito Escopeta, ya Voy a jugar con escopeta, banda ¿Qué más me gustaría? Quiero poner a... A hacer escopetero Un poquito, banda Así que... Si no lo practico, no voy a lograrlo Ya, está un poquito más grande Ya, está un poquito más grande Ya, nada Ey, qué interesante cosa Está palute... Oye, está paluteada la granja, ¿no? Sí, está paluteada la granjita Bueno, una, ¿qué otra cosa? Guardamos el miedo, ¿no? El que no nos sube mucho la mano El que a mí me sube mucho la mano El que a mí me sube mucho la mano El que a mí me sube mucho la mano El que a mí me sube mucho la mano Voy a mover las blancas también Por si acaso, quizás Voy a drop y saco la MAC, ¿no? Ah, se vio gente, ¿no? Mira, arriba hay cuerpos, ¿no? He hecho un disparo Si no anda por acá Si no anda por acá Si no anda por acá No hay nadie, ¿no? ¿Ves? ¿Se me agacha el personaje? No, 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 no No voy a agacharse el personaje, ¿eh? ¿Sabes por qué se agacha, banda? Porque yo aplasto el botón No debo aplastar el botón Tengo que evitar que el botón Se aplaste, ¿no? El lanzamiento cogido El lanzamiento cogido Vamos por la mejora Arriba viene un minuto Arriba viene un minuto Arriba viene uno, se está yendo Oh, perro, se está yendo uno Voy a subir, chico, yo Si alguien me protege mi espalda Ojo Número dos Miskin 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 busca... No Ah, no, ¿por qué ustedes son tímidos, ah? ¿Por qué no hablo, miskinés? ¿Cómo me gustaría...? Mira, en verdad A mí me gustaría conocer gente Que le guste hablar en Cochito De verdad Me gustaría conocer gente Que le guste conversar Que me cuente sus historias Que me cuente que han hecho No conozco mucha gente aquí De verdad No conozco mucha gente De verdad No conozco mucha gente Me gustaría conocer De ser sincero Me gustaría conocer Con ese tipo de gente Uy, algo ha tirado Me lo creo Uy, ahora me lo estoy loco Vi algo que tiraron No conozco ¿Vo qué? Están chicos ¿Que hay en Pipel la llevando? Si había alguien arriba Si había alguien arriba no me voy a armar mi no tengo, que tengo me sento mi King Kong ya moria se desarrojo y se desarrojo mira no se desarrojo ala, eran los tres en el carrito me chaparon, me hicieron el amor porque fue libre con el escopeta en la carrera no les recomiendo que vayan todavía o que están ahí todavía si le tiran una bomba se muere si le tiran una bombita se muere buena mi King buena cogi de placa ah, eres un caos escóndate escóndate buena mi King Kong tu botas, sal de ahí el otro que fue? el otro compa mi King, por que no hablan? están jugando solo el otro que fue el otro que fue entregado el otro que fue entregado el otro que fue entregado cuidado cuidado si le ganas si entras ahí en esa casita porque si estabas afuera te van a matar el que vienen a ti es muy bien el que vienen a ti es muy bien el que vienen a ti vamos a la bloca de compit con la de acabe de M pesa mucho usarla entonces el otro apetito es muy cuento es más leve ah va en su plano ojalá que no me mate me mata y al fin Esa es la caja Oh, no esta jugando el compa Oh, no esta jugando Hola, me escucha? Chico, me escucha? Oh, lo mataron No, no, no Vanda, tenia silenciado yo el audio Y yo diciendo por que no... Ten cuidado, son los 3 wey, ten cuidado Hace y bajo un Gracias, Helio, no me había percatado Bueno, todavía hay que franquear el bandido Nos unimos, pero y que? No me obligación a los enemigos ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Corre! 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 Me metió un... ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, mi hijo! ¡Corre, mi hijo! ¡Oh, miércoles! ¡Oh, no! ¡Motaron a mi cauce! Ya me fui, hermano! Ah, no, como ven, neta. Ayudame Botoss Ay Botoss ¿Tienes bongos para disparar? No tengo nada No puedo Manu ya Manu hice todo lo posible Mira a todos le disparan No esta jugando de nada el pata Tres veces no ha jugado Mekin salte salte vamos a invitar a otro Ah la bandita Elayne como esta? Bienvenida No se porque no esta jugando Hemos revivido tres veces pero no Ni una de las tres ha jugado Ponte modo de streamer Ponganse modo de streamer para que jueguen Chills Para que no se... Van a configuración Voy a entrar y voy a entrar Siii Estuvo buena Pero pucha madre Ya que estaba calado Tenia un Tenia un franco Ahí se va configuración se van a política legal y ahí aparece modo transmisión pero configuración al último último opción no transmisión eso sirve para que cuando está jugando con no te campeen y piensen que estás jugando solo pues no ya te matan y ya tienes oportunidad que llegan a coger tu plaquita el siguiente en la siguiente jugada eso ayuda muchísimo está tendo a utilizar eso normal pues no ya cuando juegan y mejor está cuando se utilicen pero no su taja y toda esa nota pues así cuando juegan así obviamente en escuadra juegan así de esa manera y le va a facilitar demasiado verdad o estuvo bueno le metí un francazo a ese que está atropellada me atropelló literal me metí una atropellada maldita banda me destrozó las piernitas son con menos válido con el dedo que dispara también te agachas y saltas con no 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 cuando yo sí 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 y yo y tú buenísima estuvo bueno me gustó mucho esta partida la verdad que sí yo soy sincero me gustó mucho esta partida pero sí simiférica estaba en terapia nosotros estáis elevada al torrent de점uaro no beh recipe es un espíritu este however insists eso no quiero entren. y te veo en este momento dueño buenas veces a las que vamos a instalar el equipo que efect сделал el tipo de sixteencop forget it also hay bueno obviamente y me dicen que tres pie punto es más temerlo Cuando digo que dispara, también te agachas y salto. En esta partida remontamos. El vehículo enemigo está casi terminado. ¿Se lo revió el interneo? ¿O qué? Lo revieron dos veces. No, 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 no. No, 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 no. Desde que comenzó no jugó, ¿no? Desde que comenzó no jugó, ¿no? La llave, ¿no? La llave está como la eco, ¿eh? Ah, chico. Este sigue allí. Esta sí es la guión. No me dio cuenta que no me escuchaba. Sí, esto sí, como sea, amigo. Si no, nos matamos. Nos matamos, nos matamos, nos matamos. Consejo para la mejor juguidad. Es que un dedo sea único para disparar y el otro parando de saltar y agacharte. Bueno, no nos matamos movilidad, pero depende de cómo se acostumbra el consejo. Sí, ya me habían dado ese consejo. John. Los competitivos hacen eso, ¿no? Un dedo solamente se dedica a disparar. Nada más. Un dedo solamente se dedica a disparar y el otro dedo, como se dice, a saltar, ¿no? Pero como no me he acostumbrado, así me dieron este HUD. Y me he acostumbrado. El A3 quería moverlo y se me... Es complicado adoptarme. Aquí hay gente. Número 3. Bueno, está su árbol, ¿no? Cuidado a mi King, por favor. Cuidado a esas nochitas. Espe Largo. Cuidado a mi King. Apónyla, apónyla, apónyla Apónyla, apónyla, apónyla Descubal Descubal Voy abajo, voy abajo, voy abajo Y me ha tocado, ¿no? Ve esta vaina Pucha, esta vaina no se como bajarme Encontrando a los enemigos El enemigo eliminado Esa escopeta sí la manejo, la carrera en vez no la manejo, no sé por qué Por qué, ¿no? Bien, mi Kings Cuento uno más Faltarían dos más Ahora sí Dame la bendición, mi Kings Dame tu bendición, pero ya tuve como me bendices, mire ¿Murió uno? No ¿Quién usa esa habilidad, ah? No 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 La madre es mi comprendida Sí, no, yo también pienso eso Pero ya, como tío, me he acostumbrado, ves Agacha Mete puñete Jejeje Viste? Oye choparon Uy hay uno Es el dedo pajero Ay como que el dedo pajero Ves? Ahí me agacha viste? Pero me agacho Jejeje Porque soy bien pendejo Baby King Porque no voy a ir a agacharnos Solamente que me... Me agacho pe mano Que puedo hacer Baby King Fuimosos Vamonos con K.O.S. No hay donde compartir directo chicos Que me llevan muchísimo su compartida su reacción Me acaba de matar un botito de K.O.S. Está todo potente In... in... potente ¿Cómo se dice? Y si pues El dedo izquierdo mayormente lo uso más Como te digo es por eso que lo uso pues de esa manera Ahora De nuevo Invite chopar ¿Yo? Es el ataipO Y te voy a decir de secreto Supueras ¿Sabes por qué đoplo y gracias por eso que se agacha? Porque tienes que... ... pasando la secación de그 ¿Que pas mal o no? Porque tienes que pasar de la separación de그 Porque tienes... No tienes que pasar de la separación de그 Letобыти Eh... Tenemos alguno wey Tenemos nosotros Engaging Düny ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está tu máquina! ¡Suscríbete al canal! ¡Mate a dos! ¡Talte mi boca! ¡Tengo un válvador! cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado que pasa a causa? ah? ahhh? ya lo senté de mano ya con ese escopeta se escopetearon pero con la TRM no con la que te digo? con la cuando configuro tu HUD te salen 4 cuadrados verdad? ya si tu joystick pasa de las lineas de donde esta tu personal tu tu PG automáticamente se agacha ahhh? entonces que tengo que hacer? consejos? no puedes llamarme ahorita a mi celular pero viste que lo mate con la escopeta? el único problema es que mi teléfono se agacha pero si tu me dices que el pato no se agacha pero que tengo que checar los botones? que es el que es el que es el el joystick? el joystick gritará al vago no entiendo, se ha notado todo el mundo me habla consejos, si no quieres que te agache tu joystick ponlo fijo no entiendo no entiendo ¿es seguro? ponerlo fijo mi yo? ¿sí? pongo fijo mi yo? el hecho es que tu me dices que no tiene que chocar voy por la placa, corre, corre ese no, ese no, ese no es mi quina ándate, ándate donde está el chopper el 1 está dentro de la casa, creo está dentro de la casa está dentro de la casa está dentro está dentro estamos cerquitos ah ya, el 1 está está dentro de la casa ya veía está dentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es potenciado o no sé? No, potenciado como te. No, potenciado como te. No, 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 no. Ay, conchacumado y chucha que la vamos. No sé, es loco. Ya lo maté. Lo maté, lo maté. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué decían? Justin Fijo quita movilidad, casi nadie lo gusta. Ay, 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 un comentario de un chalón. Un chalón. Ya, me dicen que Justin Fijo ya casi nadie lo gusta. ¿A quién le creo, conchazo? ¿Alguien de PC o alguien de móvil? Peor. El que adivina qué ha dicho, le regalo un pase de batalla. Ya sacó el audio, pe. Ay, conchazo. No, pero me quieren ser pendejo, pe. Ay, el número 4 se quedó solo. ¿Qué fue? Ay, hay droga, hay droga, hay droga. No sigue, no sigue un chico, no sigue un chico. Cuidado, cuidado. No, el carro es de 4, de 3, pe. No es de 4, pe. No es de 4, pe. No es de 4, pe. Ya está. Ah, a ver tú John, si tú eres MJ. ¡Ojo! No me agachas pero tendrás que los granos del fijo me guarde. ¿Y John, tú por qué querés que sea? Porque tengo muchos... ...muchas cosas acá. Como dice. o porque lo aplato de casualidad yo así porque eres nervioso weón porque soy nervioso no como impedir que el personaje no se agache este es un concha de su madre hay un video de youtube vamos a donde viene no tengo la arma no tengo la arma no tengo la arma engajando el enemigo engajando el enemigo uy, uno bailó, uno bailó pero por el lado, ¿verdad? otra, otra, otra ¡hasta disparo! no, el enemigo está volando la airdropa está volando hasta disparo, ¿eh? no, 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 no ¡ah, es un botón! ¡ah, es un botón! Ah no, ya lo buscaron, ya lo buscaron. Oh banda, que pedo, que pedo, viste que nadie lo ve, o que onda banda. Estaba ahí para matarlo, por qué se agachó. Yo creo que me agacho porque soy nervioso, como lo dice mi compa, que lo presiono de casualidad. Tanta agua, no pongas yo te infijo y pon tu dedo más abajo. Yo creo que tienes razón, yo creo que es esto, yo creo que esto, muy grande lo tengo, muy grande lo tengo. Ahí puede ser, ¿ves? Ahí no me agacho, ¿ves? Puta se agachó, concha de su hogar. Hay gente al fondo, chicos, chicos, zona, 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 primero su zona banda. Grabense en su cabeza. Ustedes tienen que posicionarse en su zona, porque luego están viniendo ahí todos desnutridos, sin vida. El personaje se agacha, concha de su hogar. ¿Ves? ¿Por qué se agacha? Está moviendo movilidad y que sea DMJ y no de ver, no tiene nada que ver con todo el hub. Oye, pero qué pasaría si lo muevo, anda. A ver... ¿Qué pasaría? Si este lo muevo acá y este lo muevo acá. ¿Qué pasaría? ¡Juta! ¡Pegor! Bueno, lo regreso como estaba Lo regreso como estaba, ¿no? ¡Ay, perro! Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cuándo me invitas a jugar, Arlen? Con tu gusto, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Arlen. ¿Quién puede ser apoyarme a compartir en directo, Andator, que todavía no lo apoyo? ¿Por qué en que tu compartida me ayuda muchísimo a mí? ¡Toma! ¡Muere! ¡Multa banda! ¡Le caí en el aire! ¡Multa banda! ¡Eso tipo no quiere morir! ¡Y te recomendaría que muevas un poco tu HUD, el agachar a la derecha! Ya me han dicho que lo mueva a la derecha, pero no me acostumo a ver mi rey. ¡Mmm! ¡Mmm! Oigan, está mejor. Mira, mira. ¿Se me agacha? ¿Y por qué en MJ nunca se me agacha el personaje? Esa es mi pregunta. ¿Por qué en MJ no se agacha mi personaje? ¿Y por qué no vuelo tan alto como todo vuela? ¿Por qué no vuelo tan alto, banda? ¿Por qué? Porque no tengo alas y se trata el pendejo. ¿Por qué me hago con tus dos dedos? Tengo que meter los dos dedos y se lo tomó en 3 bandas. ¿Se dan cuenta? Miquín, bota esa cosa, mano. Está haciendo mucha bulla. Vamos a saber que estamos viniendo por acá y nos van a tirar bombas. ¿O lo revieron al pato? ¿Vamos allá? Gaté a 4 mano. ¡Uy, me sentó! ¡Uy, mi qué! ¡3 de vida le dejé ese huevo! Bomba, bomba, solo bomba, solo bomba. Ya moría. Mano le di bien weon Bien dado le di mi King Cuéntame No lo mate weon Curate curate el numero verde Ya te mato El mismo pato que me mato amigo Sabe jugar ah? Sabe jugar Sabe jugar caos Mucha madre man ¿Por qué mori? No debo morir mano Si me muero la partida se va al diargo Ya le se me tiró una pata Oh mi King Que haces con esa habilidad de leas 360 mano Puta ese pato así es malazo Porque no te mata Oye como no te mata weon Es un boli Estaba confiando Jajaja Oye mano no lo mataron weon Oh mano Yo cuando muero Mi equipo pierde un Le hago carrito a mi compita Pucha banda Pucha banda Como me gustaría conocer a alguien de Ipon No conozco a nadie de Ipon Todos juegan en marca de Huawei Segundo puesto banda Ya mi King come A ver a King A King A King No vamos a jugar nosotros más Oye King Sacate esa habilidad Más esa habilidad no sirve mi rey Tu dice tu Tu índice de derecho casi no lo usas No Es que no Es que sabes que me estorba esta cosa acá Esta cosa que entra acá Me estorba Es lo que yo siento No ese no es ¿A quién le invito? ¿Quién invito? ¿Quién invito? ¿Quién invito? Ugo no tengo nadie ahorita No Mateo Claro es este índice Este, este acá Es que yo lo uso asi, mira. Esto de acá lo meto aca. Aca lo meto. No lo utilizo asi. Me falta una, Bandi. Me dan un arma. Tres contra el mundo. A ver, abre configuración básica. Ahí tengo el juego. Básico, tengo el juego. Míralo, 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 míralo. Míralo, toca tus conclusiones, mi rey. Que me llevo, que me llevo, que me llevo. Llevate una habilidad que... Pasa abajo. Llevate... Puedes usar el humo. Puedes usar, como se dice... Mucha vez, un montón de habilidades. Menos esa cosa del día 360. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hasta el defensor puedes llevar. Hasta la habilidad que desaparece. O hasta que multiplica ayuda. Pero la habilidad de... De vida de 360 no sirve. No, no, no. P***, que hay más gente que mando a hacer, no? No, no. Que quería ver, John? Ah, lo quería ver, chico. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me veo... Me veo que dice, de hecho, un... Obis Magistro. Que, que ha visto, mano? Que, que ha visto, mano? Es una arroja, amiga, que ya saltaron. Que, te viste mal. Me vean, me viene 12 cuadros acá. Le veo, le veo. Chau, chau, lo acabo de ahí. Fuera, chau. Ya te perdieron, eh. Para que uses el índice derecho A mover nomás Y para apuntar Apunto Y disparo con ese acá Apunto Me toca la caja de reme Yo la caja de reme no la sé usar Cogieron Nos tenemos atrás Porque somos los tres Ah, somos los tres no más Buenas noches ¿Viste eso ha jugado? Ay, Mickey, ¿verdad tu comentario o qué pedo? O tan mal mire O sea, ese botón de disparo Es de cadera ¿El de acá? Sí, de cadera Y si quiero apuntar utilizo este Sí, sí Sí, John Sí, sí Ajá Bueno, Mickey, está ahí una noticia, ¿no? Aquí no ve noticia, man Yo no veo noticia Porque es pura desgracia Más allá en la tele, man Yo no veo noticia desde el año Desde que salí del colegio, man Tengo tele, pero te juro que no veo noticia Porque pura desgracia Muerte Hay gente que matan Violan Gente que, ¿cómo se dice? Les roban Estafa Uf, pura desgracia, man Para eso, mejor no veo noticia Sí, sí, Mickey, como tú mismo dice ¿Ves? M4 ¿Tú, tú recomiendas Cuando viste el tuchu Vi que tenías anulado El otro botón de disparo No, ahí lo tengo Tengo el otro botón de apuntado Tengo el otro botón de apuntado ¿Qué decías hacer? ¿Quieres cambiar mi botón? ¿No? ¿Tú, tú, tú ¿Recombinas comprar el M4? He hecho un trabajo Y me van a pagar Con Diez mil codpoints Pero Estoy pensando Comprar el M4 Con el HG Ah, acá están, chicos Sí, están ahí ¿Me mataste? ¿Me mataste? ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Vení! ¡Está matando! 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 No me salve porque el pata roto se deo Ufff 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 Me has metedela a rata Lo habian hecho bien Ay concha, t spec sight Yo desconectare Desconectate Me anda metedela a rata Ufff Ah, no tengo placa, mano. Bueno, haré la de desaparecer. Cada 15 como... El básico tiene la opción activada que dice toca para apuntar. En esa opción ya no es necesario usar el dedo índice. Solo para apuntar. Estás desperdiciando un dedo. Pero bueno, me quieren solo eso no es su opción. En básico, tienes la opción activada que dice toca para apuntar. A ver. Configuración. Básico. VR. Toca para apuntar, toca para apuntar, toca para apuntar. ¿Dónde está eso? Botón apuntar con la mira y rotación. ¿Dónde está eso, John? ¿No usas Discord para que entres a... ¿Para qué entres a... Espera, espera, mi Quinter que me explique, mi compita. ¿No usas Discord, John? ¿Para qué entres a Discord? ¿O no tienes tu número? Mejor te llamo tu número y me... Porque hablar así... Yo no entiendo mucho de Cotto. Como empecé era más fácil, estaba todo configurado. Y yo tenía que investigar, ni nada. ¿Dónde estás, Johncito? A ver, te llamo, ¿eh? ¿Dónde tengo tu número? A ver. Para que me expliques mejor, mi King. Porque te juro que no entiendo. Ya, mi King, explícate. Explícame. Lo que me decías. Ya. Tú, con tu índice derecho, apuntas, ¿verdad? Y con el lado... El lado izquierdo, tú... Dispara, mejor dicho. Sí, disparo. Ya. Tú, tú en básico... Tienes la opción activada, tienes la opción activada, apuntar, disparar. O sea, si tú tienes anulado un botón de disparo. Ese... Un botón de disparo que tienes anulado... Es... Es... Hace la... Las funciones que tú tienes de apuntar y disparar en dos dedos... Esa... Esa opción que tú tienes anulada... Sirve para las dos cosas. Tú presionas ese botón y apuntas y disparas a la vez. Sí, peé. O sea, estás perdiendo... La posibilidad de un dedo... Es apuntar solamente cuando la desactivada y anulada, ¿verdad? O sea, en ese caso, ¿qué tendría que hacer? En tu botón, yo te pongo a tu lado. Mira, en el... Acá lo tengo acá, peé. No lo uso. Mira. Es el botón que tienes anulado, es el que te cero... Bueno, en el botón... Sin la necesidad de apuntar... Sin la necesidad de apuntar... Pero dispara, o sea, digamos que estoy usando franco... Se pone a disparar en una, ya. Por ejemplo, con franco, pum, pum, tal... En cuanto a tu cuando lo presionas, pum, cuando lo sueltas, dispara. No es solamente presionar y que dispara solo, ¿no? No es automático. Ah, sí? Porque yo lo usé, ¿no? Y empezaba a disparar, ¿no? O sea... Yo... Uso eso, yo uso eso, ¿no? Con el Sniper, no. Cuando presionas el botón, se apunta, así... Y tú buscas vuestro objetivo. Y cuando sueltas el botón de disparos, recién automáticamente dispara. Mmm... Yo puedo con eso. A mí lo que me han dicho es que cambie mi... O sea, que deje solo ahí el disparo solo y los otros lo mueva en la mano derecha. Uy, pero el medio es difícil, ¿no? Pero como te invito a hacer un segundo, ahí según como cada uno se promueve. O sea, como... Me jodaba así, ¿verdad? No acostumbrás y no apuntarás. Ahí me acostumbrás así... Solo es una recomendación, pero como... Cosa te dije, entra a base, pues... Baja para abajo y tú tienes la opción de... No apuntar y disparar, ¿no? Y a la vez... Que no te servía de nada, es decir, tenerla activada. O sea, porque si tú jugabas... O un dedo apuntaba... Nada más si tú jugabas para disparar. O sea... Y esa opción... Esa sí es la opción... Te ayuda a... Sí fue... Pero bueno, y lo que te agachas puede ser porque tienes el dedo muy... Muy cerca... Porque totalmente de la chavis y tal... Por eso también es recomendable que lo vayas a la derecha o lo muevas porque... O sea, eh... Como te digo, es normal que te confunden porque tienes... Para un dedo... ¿Para cuánto...? ¿Para cuánto funciona si solo hace? Hasta bomba también tiró ahí con ese dedo Ya ves, o sea, es normal que te pongo Ah, ya, no Entonces era eso Sí, porque yo la presioné es casualidad, ¿no? ¿Ha visto? Sí, sí, sí Es que yo te impuesto en ciertas oportunidades de publicidad Bueno, la mejor cosa es Los controles de publicidad Para un solo dedo Y los controles para un solo dedo Aunque cueste mucho, pero Es como Una gran ventaja, ¿no? Que vas a Atreverar, por supuesto Sí, pero sí me atreveron, ¿no te estoy diciendo? Pero, o sea Está pion un ratito Y luego me confundo, ¿te das cuenta, no? Sí, sí O sea, está pion un rato Sí, pero sí Es igual Es igual Pero... ¿Y por qué GAMJ no pasa eso, mano? No es así ¿Ras la actualización? No es así Lo está siguiente ¡ joining isidoro! Sello, no es como... Se no me pasen en br mj en mj no me pasen en br como te digo br aquí No me explico Oh, chaval, el unicorn DMJ va a gozo DMJ me joro No me complico mucho, por eso sí me defiendo bastante DMJ, pero el BR no Que me agacha y además Segundo opuesto, tío No me explico 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 Muchos funcionarios, estoy dando a mi dedo A mi dedo izquierdo A mi dedo izquierdo A mi dedo izquierdo A mi dedo izquierdo A mi intervalo creo Creo que Hay uno de él mío Pab好了 ¿Tú me matas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El peligroso El peligroso se llama Yo creo que tengo que practicar más Pues si me meto a practicar más Me voy a acostumbrar en Barry Como no juego mucho Barry, juego más en MJ Me complica pero no El hecho de apuntar, disparar Y esa nota Creo yo Uy, ahí me dice que ¿Qué es esto? Está conmigo mi quien acá Voy a ver si puedo matar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya creo No ¿Qué es esto? Como chines Para que no se me agache me dice que le ponga mi Justin fijo Anda ¿Le pongo Justin fijo? ¿Qué es esto? No olvido de mi casa ¿Qué es esto? 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 Esto les va a ayudar también Siempre Así es Esto es por defecto Que vamos De Esos jugadores No he explicado nada No entendí nada Mata lo mismo, mata, mata, mata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En mi quien? ¿En mi iPad o en el suelo? Porque tú juegas, sabés, te viste a jugar No te pierdas No te pierdas Oh Qué rico suena Como no, esto Tengo que ver tu Tu video que me has mandado a mi King Kong Y ver si me convence o no me convence Bueno. Está como he hecho un trato. ¿Quieres entrar? Cuidado. 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 Me estoy agachando el personaje. Me ha llevado a la muerte esa cosa que se agachó en una semana. Cuidado. 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 Ese es bot. Pato sigue arriba creo O se habrá ido no ¿Vas a pelearlo? Pato sigue arriba Cuidado porque si te mata para subir esto no es difícil Inc. �ruge Enterllipo 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 Check lower Personal ¿Y si si? Sí co-cap Intendería do planeta ¿Qué te dije que te iba a matar? Si ha subido arriba, no creo que tenga defensor Tiene trampa, ¿no? No, Miki me va a llevar mi placa también Tengo miedo a caer y que me mate su placa No, 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 no Espera si puedo, si puedo, meterme una trampa Si me tiró, te tiró trampa otra vez Seguida Tengo los tachos Los tachos han sido escandalizados Seguida regresará a la batalla cuando el siguiente vuelo de Reviva Tengo un tacho de ropa ¿Veis? ¿Está bien? ¿Ahora no tengo que configurar este tipo de auto? ahora ha pensado como coger la placa no lo bueno es la habilidad que pensamos mucho para llevar placa para llevar placa para subirme los techitos no lo voy a tratar de no chocar no 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 tírala bomba tírala bomba y va a venir por placasero bomba uuuh mi king bombazo mi rey obvio mi king así tienes que tirar tu bombita mi king cuando veas que hay un compito por ahí tira bomba no mas papi le metes un bombazo y se va a quedar como oh what the fuck si yo trato de tirar bomba para acercarme mejor pues si me voy así de avance también si me voy así de avance también me mata si es ronquero no si 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 te escucha de aquí en teoría sales chopper de donde también se escucha allá se escucha por todos lados escucha por acá o por allá por acá o por allá por acá o por allá se tiró si 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 no ahí está dentro un motocicleta ah si esta vigo hay un mate Nama Y esa alguien me aquí me avisa esto Somos como hermanitos Escucha por ahí Acá tengo uno mierde Si, si, si Engaging the enemy No, Miki, no Ah, Miki, me puse la M4 No puse la M4 No puse la M4 Eso, eso, curate, curate, y luego regresas Y lo mata, Miki No me puse la M4 Mata, lo mata, Miki Lo matas Eso, Miki Oh, Miki Ya no revivo, mano Ah, no me puse ¿Sabes qué arma tenía? La M4, weón No, loco La M4 tenía, weón No me di cuenta, curate, mi recueta Porque hay un franquero, recuerdo Si, si, si Ahí está Kandy, eh No me di cuenta que tenía la M4, Miki Te juro, te juro, Miki Y más que 3, no me puse Uy, ya pasó, pero lentísimo La hora Pareciera que pasó rápido, pero no Pasó super lentísimo La hora M4 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 Rompito, rompito, rompito Ese, ese, ese Mano, que bueno eres, ah? Buenicia mi King Kong Tu mismo eres mi King, tu mismo eres, yo no te voy a decir nada Yo se que tu eres bueno, papi Trata de posicionarte con milita nomas Es un franquero nomas eso Cuanto tenia? Yo estaba bot mano, porque yo morio Yo no moriera, si yo no me moriria Cuanto tenia? Les daria carrito que mi King Kong No le meto al BR Recién voy la semana pasada Que estaba sufriendo con los edales Uff Buenisimo mi King Dejame verlo Uy, le dejaste con 92 de vida Uy, nadie lo mata Esta buena mi King, buena, buena, buena Buena, 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 buena No te ayudó mucho tu M4 Esta buena mi King, ah? Nadie lo mató de pata, seguia quedando de pata arriba El franquero El franquero tirador Traque Si Dale, dale Oye, la cague en la ultima No, pero mi King, que podes hacer Si yo tambien disparo asi en BR Un poquito poco No controlo mucho el El, el arma Bueno, ahorita si yo controlo algo, no? Porque no lo de al esprigo, osea No controlaba lo de al No lo controlaba Chila mami King Kong, chila mami Chila mami Bueno, ahorita si que no hay problema No hay problema, mi King Consaurio Chica tranquila todavía Botas Botas tienes espacio de batalla? O todavía no tienes espacio de batalla Miki Confirme Botas Tu tienes Miki en espacio de batalla? Si 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 No uso los personajes Si 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 Creo que la alerta debería salir fuera En el lugar donde no estar bien Podemos lanzar aquí Siempre juego con el Gosh ¿Te gusta? ¿No? No tienes pasos de batalla, ¿no? Confirmame ¿Tienes pasos de batalla o no? No me mientas, ¿eh? Te llevo a entrar a tu cuenta ¡Phoenix! ¡Phoenix! ¿Qué de tu vida? ¡Phoenix! ¡Phoenix! ¿Qué de tu vida, bro? ¡Los años que te veo! Nos dices acá en Fénix, ¿no? Yo conocí a un Fénix, por cierto, ¿no? ¡Ay! No me tocó nada ¿Qué? Me van a matar ahorita Aquí hay gente Un calato ahí Aquí también hay gente ¡No tengo arma! Aquí también hay gente ¡Phoenix! ¡Phoenix! ¡Corre, corre, mafia! ¡No tengo arma! ¡Phoenix! Voy a poner trampa aquí abajo Ya me viene No tengo ni una arma ¿Puedes subir, tío? ¡Phoenix! Está arriba en el techo, ¿eh? El reju permetó la llave de resuelta ¡Vamos! No hay gente No hay gente ¿Vamos? ¡Phoenix! No hay gente ¡No hay gente! ¡Phoenix! ¡No hay gente! ¡No hay gente! Espero que el vuelo revivido llegue en 1 minuto. No te metes porque hay un poco de tirador. Si no se meten. Si no se meten. Si el personaje no se sentaron. Si no se meten. Quiero o no quiero. Ayuda a su bala a este tipo. Me siento personaje. ¿Tienes el pase o no tienes botas? Si te va a dos horas. Dos horas mi King. ¿Tienes el pase o no tienes el pase de batalla mi King Kong? Hola mi King porque ya se va. ¿Espera que te iba a comprar pase de batalla? Porque me ayudas compartiendo en directo. Hoy es el día. Si me das tu cuenta ahorita te recargo. Siempre cuando no tengas el pase de batalla. No hayan. No hayan. Ahí se voy. Que juego se multiplica. Ah tiene tramos. No hayan tramos. No hayan tramos. No hayan tramos. No hayan maldito. ¡Escuchamos los enemigos! el revivio vuelve a llegar enemigo eliminado el airdrop ha sido entregado no tengo, déjame tu cuenta de Activision me voy a comprar tu pase de batalla me voy a comprar tu pase de batalla por ser una persona que si inventa mi direct y me apoya con las compartidas te voy a comprar tu pase de batalla me voy a comprar tu pase de batalla déjame que cargue el coche de mi celular porque en iPad me cobran más caro si oye, el iPad cobra más caro no te dejo porque cae el Fenix yape mi King, cuando tu quieras mi rey eres bienvenido porque puedes comer aca como siempre me das carrito me han pareja con gente de celular como juego en iPad serías bienvenido mi King es muy buena onda que tuvieras a mi plan déjame tu cuenta mi King déjame tu cuenta mi King no 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 Yes veo que otra parte no 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 no, wvvvvvvvvvvvvvvv.. camina oh vvvvvvodiez meu chiquí Entré en el celular Pensé que iba a demorar Entró rapidito Ah la bestia banda Ah la bestia banda Lo abandoné mi amigo Entré en mi celular Para comprarle El pase de batalla a mi casa Pero no me di cuenta que estaba vinculado a mi cuenta Pucha ahora No me di cuenta que estaba Estaba vinculado No me di cuenta Abandon No me di cuenta Si papi Abandonado a mi amigo Bueno son cosas que pasan Me salió reconectar Me salió reconectar Por favor Ahí está He regresado He regresado Miki perdóname Escucha alguien por acá Miki No me di cuenta del Eso te cuesta ¿Qué? ¡Buenísimo! ¡Es por allá arriba! ¡Ya Fenix! ¿Te hubieras entonces al clan? ¡Vamos de frente! ¡Chapamos el drone! ¡Sin hacer mucha bulla! Creo que hay gente ¡Sí! ¡Se matan ahí al fondo! ¡Vamos a regalarles una bombita! ¡Ya! ¡Estoy tirando! ¡Arma de larga! ¡No tengo altura! ¡Vamos a regalarles! ¡Un minuto! ¡Buenísimo! ¡Bueno hermano! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quieres coger toda personalizada? ¡Vamos! ¡Vamos mi rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo personalizada! ¡Oh! ¡Un choc! ¡Qué malo! No me bajó, pero... Ya tenía gente por ahí Y yo, acá tengo otra Cuidado, pero tienes otro rival La bestia, malo, como me partes su... 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 ¡Miercoles! Mira la cola, mano Saca tu personalizada, Miki, llevo tu personalizada Puro franqueo, estoy en esta sala, mano Yo también tengo franco, pero no son muchos franquitos Dale Votos Bueno, bueno, vamos a comentarles que Votos es una de las personas que me ha estado apoyando en el directo No con estrellas, pero de otra manera me entra en mi directo, comparto mi directo en los grupos de Whatsapp Y bueno, se merece que largarle un pase de batalla Él no tiene pase de batalla, banda Así que el día de hoy terminando directo va a ser alrededor de un pasecito de batalla Un pasecito de batalla para ser una persona que apoya Vamos al fondo, mano Ay no, mejor no O sea que me equivoco Mejor rodeamos, rodeamos, ¿no? Ahí al frente Mejor Combinando, combinando, combinando De arriba le metimos más a la mano Mano, ¿quién dispara? Ay, cuchillo más que nosotros dispara Ten cuidado, mano Mano, ten cuidado Oye, estoy francotirado Alguien es espeso, ¿eh? Nomás, ¿no? Total, la partida donde nos estamos franqueando Esta batería tenemos Sí, sí, sí Uy, de muy cerca la batería No me voy a dar cuenta El aeródromo está llegando El aeródromo está llegando Te voy a mandar los IG a hacer nuevamente Que esa cosa parecía real, albando me bajó más vida que un hijo de oro Chópate Miki Miki Kong, cada vez que veas una cajota Llegate todo humano Y curate detrás de Ardome Está chido, lo siento de vida es que es mejor que tener el 150 Si viene alguien por la derecha ¿Quieres a un jugador? ¿Viste que te disparó toda la vida? Si, si vio Está nomadísimo Es que te dio de lleno, vi que te disparó de lleno Uy, ser humildado con el papel Te fregatea, te fregatea ¿Quién te sentó? La zona segura está deslapsando Airdrop incoming ¿Qué era, ninja? ¡Suscríbete al último 15! No, no era ninja El aeropuerto ha sido entregado Miki, ¿me escuchas? Uy, su internet está malo El último vuelo de revivir va a llegar en un minuto Su internet está mal, no Miki? Si, porque sale el color rojo Si, porque sale el color rojo Cuando sale el color rojito es porque estamos en esta manera de acompañar No, no, no y por qué tal Uy, se apareció mi cara Con esa arma que tengo No creo que haga mucho Puta, que nos tiró mal Esa fue mi quien Mi quien se murió porque no había Se lo fue por internet Mi quien se murió por internet Mi quien se murió por internet ¿No? Mi quien se murió por internet ¿Qué anda, hombre? ¿Como? ¿Qué es eso? 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 ¡No! No se escucha nada, todos están quietos, ahí se escuchan. Están dando a esos culpeteros. No se escucha nada, no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha nada. Buenísimo, mi King. No, la B15 sí me gusta, mano. Mi King es tu GG. Obvio, mi King. Obvio, mi hermano. Obvio. Bueno, mi Draken, este mexicano Javi. Ojo, mi King. Ya estoy con escopeta, mano. Ya estoy con escopetita. Con escopetita, sí. ¿Ese escopeta? Seguí jugando con escopeta, mano. Mejor escopeteo de cotita. Bueno, partidame reír. Ya, mi King Kong. Hazme un hijo y abandóname. Me voy a reír. Hace que sube más mi mano. ¿Ya ves? Allí estamos. Me pones nervioso, chiqueta. Sí, no es mi internet. Creo que es la región. Ah, sí, también es la región. Yo también tengo hace 70 DMZ. ¿Vas conmigo en el rank? Pero la escopeta me viva muchísimo. Yo se te lo dormí. No, no, no. No, pero en caipa es más fácil jugar con escopeta. No es broma, en caipa es más fácil jugar con escopeta. Me pensé que no podías jugar con escopeta. Porque en caipa es más fácil. Pero es más fácil. Ya ve que en el cielo. Vamos nuevamente a la granjilla. A ver que no se espera. Podemos lanzar aquí. En fin. En fin. ¡Vamos! Ya te dije, mi King. Si llego a tener mil seguidores en TikTok, transmito en TikTok, mi King. Comiendo así como en Cito Perú. Patito, patito, ya, patito Ah, mira, mi compa Tiene una dormilona, no la pasas Como sea, como te comento Ya, la pata se bloquea Ya, la pata se bloquea Oh, está loco, este huevo, banda Vamos a meterle un puñete Un estado de guerra, ¿qué es esto? Literal, hermano Aquí, si tienes amigos Quiero unirse a Klan, bienvenido a Soma Se unan a los Sky Makin Solamente no va a ir Ay, enfermo, ¿qué tienes? ¿Ese pata quiere matar a alguien? ¿Quiere matar a alguien? ¿Qué es eso? De los que están haciendo stream sniping No, Biffy, ¿qué me hagas? Biffy, ¿qué me hagas? Solo viene aquí ¿Será esto? ¿Oh, verdad? ¿No? Es una zona Una zona donde Sí, sí, vi que caí al punto La mierda Cuidado, amigo, cuidado Se tiró, se tiró, se tiró Yara, está loco Tom, se mató solo Mano Yara, está loco Tom, se mató solo, mano No puedo Chorra, tiro Yara, se mató solo Taca, 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 luego meto una llave Tiene trampa, tiene trampa Dejame su copeta Ah, juegas con copeta? Eh, juega, 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 juega Mirai no puló Gracias, amigo Te quiero Te la dejo en diamante Ah! Pues agradecido con ganadería Ah! 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 Ahora creo que a ti te va mal Cómo estás tan bienvenida? Hola! Buenas noches ¿Por qué es tan tarde, señorita? Uy! El... Elber Elber? Elber 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 Me voy adelantando de mi quien pero así ya me está disparando Ohum... No, no, eres 있는데요 Elber Engaging al enemigo!! Min gun, me cayó, me cayó... esto va a tener malo, no me da me sento, 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 buenísimo, 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 bien, mi rey, sin necesidad de acercarte, los mataste dios, uno tenía, tenía platas, me dios, me dios cuenta que estaba andando sin platas miki, vinieron a ruchar con miki, salieron, salieron perjudicados, mano, buena, eh, chicos, la bombita sin necesidad de acercarse, uh, papi, ese pato era malo con escopeta o me miraba laja a mi, mano, ese es el problema que a mi se me agache el personaje, no, si me agachara si me agache el personaje sería mas gozo... El airdrop está viniendo. Yo tengo acá mi anime también. Es un anime. Un anime así de... de pandilleros. Buenazo, es un buen anime. ¡Ay, concha tu máquina me atropelló! ¡Ay, mano! Me tengo una atropellada, mi King. Se atropellaron. Se atropellaron. Me metieron la rata, anda. Se atropellaron. Se atropellaron. Se atropellaron. Se atropellaron. Se atropellaron. Se atropellaron. El carro me atropelló y recién escuché el audio del carro. Se atropellaron, mano. Ya estaba sin piernas. Ya estaba sin piernas y recién escuché el carro. Cinco volteo, mano, y ya el carro estaba en mi cuerpo. ¿Qué? Me dobló la patita ¿Dónde estás? Aquí voy, aquí voy ¿A dónde vas? Me tiré una atropellada a mi rey Pero estas atropelladas ¿Dónde está el joystick fijo? ¿Joystick fijo? No, no lo tengo activado Yo sí tengo joystick fijo activado Y también me pasa eso Pero también se debe a que pulsas muy rápido Con el tiempo te acostumbres Sí, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ah! Es el carrote Es que el carro, mano Ese camión sí te mata de uno Sí, sí, sí Sí te mata de uno Si tienes 200 también te mata de uno Por eso siempre hay que cubrirse Por eso siempre hay que ponerse atrás de la lucha No pensé que me iba a llegar a la lucha Sí, sí te mata de uno Sí, sí te mata de uno Una atropellada maldita, de verdad ¿Dónde estás? Aquí está Aquí está Y ganamos esta partida Que tenemos en directo Aquí está ¿Otra vez? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Puedes creer que hasta ahorita no he caído en esa zona? En esa zona del globo? Hasta el día de hoy no he caído ahí, ¿eh? Deberita, deberita ¿Así que está Acá ada gente, mano? Sí, sí, sí Estamos creyendo Sabate Mire, ven de toda la casa Ah, entro. Ah, la cazota acá. Ninguna arma de nada. Si, si. Espérame. Cuidado. Oh, me dio en el aire. Lo puedes matar. Está reiviendo, está reiviendo. Está reiviendo, está reiviendo. Deja de lootear personajes. Ah, tú tienes looteo automático, ¿no? Si, si, si. Ah, yo le quité esa nota mal porque también me pasaba eso. Hola, bestia. Le tocó una placota. Le tocó una placotota. Un escopeta. Oh, beckin. Te lo juro que tiene la misma voz de Red. De Radley Radley. Es un streamer de México. Así habla, así como todo habla. No, no, no. Pero él dice, compa... No tiene sus frases, pero no conozco. No tiene sus frases. No tiene sus frases. Entra que metieron. Metieron un atropellado. En la partida anterior. Patala. Un atropellado. Menos mal que no hay denuncias en Kodom, porque si no, estarían presos esos patos, ¿no? Tengo que me atropear una mano, pero si... ¿Verdad que es fácil también me atropear? ¿Puedes creer que una vez maté una escuadra? Atropeando... Me bajé a dos, ni uno tenía defensor, me parecía raro que ni uno de equipo usara defensor Me los maté a todos, mi reo Pa, 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 pa Puchacillo, me pierdas insueltos, mano ¿Eres un marica? ¿Cómo vas a matar a tropella? ¿Cómo vas a matar a tropella? Anda, no tienes dignidad Pucha, pero yo estaba... Yo estaba yendo a recuperar placas, fey, como estaban en sus placas de mi compa Te dije, ah, weón ¿Está va a pasar, weón? Porque están en las placas, weón Dicen, vete, van a morir, weón Pa, pa ¿Por qué también... Nervieron a su carro, porque... Lo que vi es que se hacía daño con cualquier cosa? Está manejando Mmm... ¿Sabes dónde están? Están en la estación de autobús, están Ahí están, ¿sabes por qué? Porque están las plataformas, han caído de ahí nomás, y están ahí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Escucho unos disparitos, feo La airdrop está llegando Ah, su y yo se han incondido, están juntos La bellata es ¿Por qué están accesorios en mi arma? Ahí está, ¿ves? Se escucha Bien ¿Cómo está esto? ...casi Vamos a ver si le pegamos el ESX y pasa algo así. Ahí está Bok también. Bok. Dan y Bet. A preparar. Arcadia. Están en la pista, están en la pista y ya le vamos a ver. Si, si, si. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí está. Tremendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Increíble. EstáMil. Ahí está. Ahí está. Estoy recенаível... Está retrocediendo. Está acá ya, está por relajo acá, ahí está. Uy, se agachó también. ¡Oye! Ana, no sé qué hará. Ana de Arcadia. Ana de Arcadia, ¿no? La bala se demora un poquito más, ¿no? Salir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Querán los únicos de acá? Pero sí que había más gente, ¿no? Bueno, que tened cuidado que no se atropellen. La bala anterior nos metió una atropellada. Esta banda. Nos mandaron a descansar. Bueno, avanzamos mi rey. Vamos estando. Cogemos esa armita. No, falta el bug. El que trae el legendario. Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y acaban de agarrar armas en standoff. Aquí están en standoff. Acaban de agarrar el... El airdrop de armas. ¿Tú usas dedales, hermano? No. No. Usaba guantes, pero no dejé de usar. Guantes de cocina o... Guantes de cocina. Guantes de... Guantes de... Guantes. Tenían buena textura. Tuvo contra el mundo, guantes. A ver, a que no nos maten. A que no nos maten. A que no nos maten. Ando aquí. Panda, ¿no? Sí, sí, sí. Andita. Agarraron carro. ¿Cómo escuchas, hermano? Yo no escucho. Yo escucho full. Allá. Ah, no, ve sube. Tengo miedo, veo. Otro traje. Ah, cuidado. Escucho carro. Tres motos. Engaging the enemy. Engaging the enemy. Enemy down. Toma, isi. ¿No te puso el pato? 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 No pasa nada, la... No, no. No, acá corren. No pasa nada, la... Trap deployed. Ah, el aerodraco. No hay ni una bala Es que van a ir muy bien Difícil Me caí Hala bestia mano, ahí cojo cositas antes La Razor Bark La Razor Bark Si Era buena esta arma Buena en multijugador Que yo sepa Vende Mi pata que te puse Tanto sé que la saqué en diamante esa también Mi pata estaba gordito Tengo una placa acá en mi quinto Tengo 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 Eh, abrieron. Creo que ya se me mataron a alguien. Borre mi equipo. Aquí no se... La verdad que no, eh. No, botas, no lo uses. Mejor escopeta, eh. Hay otra arma que está rota. La... La MAC. La MAC sigue rota, eh. Y hay otra arma que dispara. Mira. Ahí le disparó, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no fueron ellos. Escucha gente atrás. El airdrop está llegando, Chopper. Sí, sí, sí. A lo mejor es Chopper también le fue a 4G cuando... Me da mucha confianza, ¿no? Me da mucha confianza, ¿no? Me da una escopeta, yo soy un hijo, ¿no? ¿No viste una? El airdrop ha sido entregado. No sé si es esto, ¿no? No sé si es esto, ¿no? Tu vehículo ha sido imprimido sucesivamente. Adiós, adiós. 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 Ya, vamos a salir. Ah, ahí está en la moto. Acá nos disparan, malo, porque si fueran muy suscriptivos, ¿no? Acá nos disparan. Acá hay que irme. Abierto. Y, bueno... Vamos a ver si podemos andar de ahí, porque hay un huequito que he visto que fue algún momento. ¿Puedes manejar eso o no? No, ya no se puede entrar. Mira, no vamos a ir atrás, Vicky. Vamos a ver si hay algo. Acá alguien entra, no tenemos que mirar. No le echamos maletas. No vi a nadie, papi. Escuchas, ¿no? ¿De agüita? Ahí tiraron... Ah, sí, al fondo, ¿no? Si bajábamos ahí nos notaba la mano, creo yo. ¿No? Estaban campeando, creo. Ahí está, el de la moto y eso. Dejaron las motitos ahí como para que... Supuestamente alguien huyera y nos mataban. ¿Cómo que no bajamos? Voy a fijarme arriba ya, por favor. Aquí arriba tengo uno, aquí arriba tengo uno, aquí arriba. Una. Bueno, mixto. Tú lo estabas persiguiendo, papi. Fijemos arriba nuevamente. Siempre trato de ver que mi espalda no era nada, hermano. Siempre cuando fui a mi PC, me caía gente de espalda. Y yo decía, ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque nunca me fijaba mi espalda. Y luego empecé a fijarme mi espaldita a ver si alguien venía. ¿Y sí? Siempre hay gente que viene detrás de ti. Tengo un escopeta. ¿Sí, compa, Miki? Ahí está Lía. Ah, Lía. Creo que esa flaca la conozco, hermano. Miki, creo que entramos a pie, ¿ah? No sé si sigas vivo en el bote. No puedo nadar, Mikiño. Cuidadito, hermano. Vamos a otra zona. Vení igual, Mac. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? No, no te puedo... No te puedo... No te puedo... Pero la Mac es un poquito más bonita, ¿eh? Raúl. Sí o no? O sea, en disparo... La Mac es más bonita. Yo tengo una. La Mac es más bonita. Tenemos que tener una. No, no, no. No, no, no. No te puedo. No, no. No te puedo. No, no te puedo. No, no te puedo. No, no. No, no, no te puedo. Oye, mi mira se lo... se lo... se lo... ¿Qué onda? Acá, acá, acá nomás, acá miramos y Kali ha venido en maleta ya. Sino que estamos en un lugar donde puede caer la bomba si nos morimos, no? Cuidado. Tratad de ir por... mi arma. Cuidado, mirale. Cuidado, cuidado. Voy a rezar, a que no venga nadie, men. Un loco, ah. Se va, se va, se va. No le disparen, no saben. Todavía no los ha visto. Creo que tenemos que ver a todos los que quedan. Hay gente ahí. Viene saliendo. Viene bajando uno de ahí. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí sí le tiras una bombita. Viene caminando, creo que esta es la esa. En Lía. Este es el Lía, este es el Lía. ¿Qué es? Sí, sí. Creo que esta en el Lía. Creo que esta en el Lía. Es así, ya es. Se mataron al fondo. Nooooooooooooooooooooo... Se trató de matar al fondo. Noooooooooooooooo ¡Uff! ¡Muertísimo! ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¡Ehh! ¡Depare! 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 ¿Qué es esto? ¡Dio! 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 Creo que queda uno Por lo que vio a alguien acá adentro ¡Uy! Cuidado train M-21 ¡Ah! ¡Está comido! ¡Está comido! Preparados ¡No es verdad! ¡Qué gozo! ¡Esto se mató! ¡Ah! ¡Buena bandita! ¡Buena jugada bandita! ¡Está vagoso! ¡Buenos! 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 No lo voy a maltratar, como le digo yo, no es que lo maltratabas, sino que yo lo sacaba y lo dejaba así tirado, así como está, todo arrugado lo dejaba, ya así, ya así lo voy a dejar como está, los dedales, el otro dedal también, un es derecho y un es izquierdo, bueno ya se sabe ya, le he puesto nombre, para no confundirle, para no ponerle quizás el otro, el otro dedo, era más gordo que el otro, no se sabe, así que bueno, ya está, bueno ya voy a salir, y bueno me despido chicos, saludos para Drakin, venga la partida con mi kinesiólogo, nos vemos bandita, cuídense, dejame tu cuenta vos, dejame, dejate no, para recalarte tu copa ahí, saludos para Drakin, espérame, yo estoy jugando a Drakin, avisa nomás, transmito de 8 a, o 9, a 10, a 11, 2 horitas, si, en mi kinkong, besos en la panoche mi kinkong, gracias por acompañarme, saludos de Perú, para México City, bueno bandita, me despido chicos, me despido, muchísimas gracias, nos vemos, así voy a dejar el esto del directo me gusta más así, más, más tranquilo, si que estamos, cuídense bonita, besos, cuídate, cuídate mi kinkong, y felicitaciones por ganarte paseo de batalla, mi rey, chau, bonita, besos a todos ustedes, gracias, thank you very much, thank you very much, thank you very much,